No sé si tengo que hacer algo con esto. No tengo que hacer nada, ¿no? Se oye, ¿no? Sí, se oye. Adelante, ¿no? Bueno, yo vengo a contar el proyecto Timón. Timón es un proyecto europeo que coordinamos desde la Universidad de Eustos. Está financiada una convocatoria de transporte de H2020, en la cual participamos 11 organizaciones diferentes y hasta 8 países europeos con un presupuesto de 5 millones de euros, una duración de 3 años y medio. Aquí vemos un overview de los países participantes que tenemos, así un poco como de las tareas que nos tenemos que repartir entre esos 11 participantes. En particular, la Universidad de Eustos, aparte de ser de coordinador de este proyecto, o megaproyecto, todavía en curso, pues bueno, lideramos la parte de lo que es la inteligencia artificial del proyecto. Y ahí entra inteligencia artificial y procesamiento de datos. Así como en sinergia con otros socios, pues hacemos comunicaciones híbridas, posicionamiento, diseño de arquitectura, gestionamos datos abiertos, fomentamos la participación ciudadana. El concepto general es el siguiente. Lo que queremos es desarrollar una plataforma web, así como aplicaciones móviles, que sean capaces de dar servicio e información dirigida a toda la gente del tráfico, tanto la gente de la carretera como los conductores, y con muy especial hincapié en los usuarios vulnerables de la vía. Y este tipo de servicios nos van orientados, por ejemplo, a dar alerta de riesgo, predicciones de la congestión, planificador de rutas, que además se nutra de esas predicciones de la congestión para hacer rutas más óptimas, así como un optimizador de rutas. Aquí vamos a un overview de todo el proyecto, donde vemos que en una primera etapa, aquí lo que vamos a hacer es integrar diferentes fuentes de datos. Esa variedad de la que nos hablaba antes, la vamos a integrar aquí. Y los datos con los que contamos aquí son datos de vehículos y VRUs, datos de posicionamiento de esos vehículos, datos que nos proveen los propios integrantes del tráfico, datos de la infraestructura y datos abiertos. Una vez que tenemos esos datos, vamos a desarrollar lo que llamamos tres tecnologías core. Una de ellas es las comunicaciones, las comunicaciones híbridas, para el movimiento de esos datos, el movimiento de la información. Otra de ellas es el posicionamiento cooperativo, buscando obtener un posicionamiento a nivel de carril, con un bajo coste. Y la tercera de ellas, en la que estamos involucrados, es la parte de inteligencia artificial, donde esperamos hacer planificación de rutas eficientes para los usuarios, así como predicción de la congestión. Todas estas tecnologías core se integrarán en el servidor de Timon, y ese servidor de Timon se utilizará como apoyo para el desarrollo de diferentes servicios que podemos ver aquí. Tenemos servicios orientados tanto a los VRUs, como a los conductores, como a los negocios, así como la implementación de un ecosistema colaborativo Timon, del que cualquier persona, cualquier organización, se pueda nutrir y hacer uso de esos datos, de esas predicciones, para desarrollar nuevos servicios. Objetivos específicos, pues pasamos por la recolección de datos, la mejora en el posicionamiento, desarrollo de redes de comunicación híbridas, detección y predicción de patrones de tráfico y optimización de rutas, en base a estas predicciones, así como la implementación de servicios para la ciudadanía. La parte tecnológica, tenemos redos relacionados con la inteligencia artificial, el posicionamiento y las redes de comunicación híbridas. Como aspectos innovadores, quizás destacamos la recolección y procesamiento de diferentes fuentes de datos en un entorno interconectado, es decir, interconectamos los vehículos, tomamos su posicionamiento en tiempo real, lo procesamos, y aún así distinguimos usuarios vulnerables de la vía, como son peatones y motociclistas, para darle unos servicios especiales a ellos. Luego también procesamos datos provenientes de la infraestructura, así como datos abiertos, que muchas ciudades ponen a disposición de la persona. También trabajamos con el concepto de que los vehículos van a ser sensores de la propia ciudad. Nos vamos a aprovechar de esa información, que los vehículos recogen ya de por sí, simplemente con su posicionamiento, la velocidad a la que va circulando, eso si tenemos infinidad de vehículos, ya nos podemos hacer una foto muy interesante de cuál es el estado actual de la ciudad, y también los usuarios de vehículos son prosumers, es decir, tanto proveen esos datos como que se nutren de la información extraída de esos datos. Por supuesto, todo eso en tiempo real. Tenemos planificados dos fases de testeo en Helmuth, la primera ya se realizó el año pasado con éxito, que eran pruebas más de madurez de la tecnología, de madurez de los sistemas, y luego tenemos planificado un pilotaje en entornos real en Lujana, donde se espera contar con la participación de entre 50 y 80 usuarios voluntarios que hagan uso de estos servicios en tiempo real y en la propia ciudad. Luego dentro de la parte de inteligencia artificial nos surgen, que es la parte quizá en la que yo estoy más metido, la parte de la analítica de esos datos, surgían varios problemas con esto del tráfico. El tráfico, aunque se puede simular muy bien como un problema de analítica, tiene ciertas particularidades de los problemas de analítica. Una de ellas es la interpretabilidad de los modelos. No queremos modelos que te digan oye, ten cuidado porque esta calle se va a atascar, sino queremos modelos que te digan eso y además te digan por esto, por esto y por esto. Porque he detectado que hay un evento, he detectado que va a pasar eso. Y eso es algo de lo que las técnicas clásicas muchas veces carecen. Esas redes neuronales artificiales te van a dar una respuesta muy precisa, pero no te van a decir por qué está pasando eso. ¿Te puedes fiar de ello o no te puedes fiar de ello? Al final, estos métodos analíticos presentan gran porcentaje de aciertos, pero muchas veces el operador quiere saber por qué te está diciendo eso. Entonces, buscaba un método que además de un porcentaje de aciertos razonable, se centraran en la interpretabilidad de esos métodos que pudieran leer por qué ese sistema inteligente está llegando a la conclusión. El segundo problema era el imbalanceo de los datos. Es decir, cuando estamos con tráfico, hay estados de tráfico que son altamente infrecuentes. Pero por ser altamente infrecuentes, precisamente por eso son altamente interesantes. A nadie le interesa saber que a las cuatro de la mañana no va a haber atasco. No es un dato interesante. Entonces, hay muchos problemas de machine learning que, bueno, que puedas tener un gran porcentaje de aciertos sin ser útil de ninguna manera. Yo puedo decir que a nadie aquí le va a tocar la lotería. Lo siento. Y posiblemente tenga un porcentaje de aciertos muy alto. Pero posiblemente no estoy dando ninguna información útil. Entonces, es un problema que nos encontramos cuando trabajamos con datos de tráfico. Ahí ha estado muy anómalo el atasco que va a producir un accidente que no lo puedes predecir. No se puede predecir que va a pasar un accidente. Pero sí puedes estudiar el patrón de datos que ese accidente está generando y predecir que, tras 15 minutos, tras 10 minutos de ese accidente, oye, ten cuidado porque aquí se va a formar un atasco. Porque estoy dando una variación en el patrón de los datos. Entonces, normalmente la técnica se centra en el grado de acierto. Entonces, la parte de inteligencia artificial, timón, quiere ir un paso más allá y abordar estos dos problemas. Uno de los objetivos generales es trabajar la predicción de la congestión mediante el uso de técnicas meteorísticas basadas en sistemas biológicos y también usando una representación en lógica y difusa. Esto quiere decir que las conclusiones o el proceso de inferencia que nos lleva a que el sistema tome la conclusión no es un proceso numérico, no es una ecuación que te dice, oye, va a haber un atasco porque el resultado de esta ecuación grandísima sale menos dos. No, te va a decir, estos sistemas te representan la información que oye, va a haber un atasco porque estoy detectando que aquí está creciendo este valor y aquí está disminuyendo este y este valor se mantiene. Lo cual es anómalo porque en promedio en esta semana se da esto, esto y esto. Te da una interpretabilidad, una legibilidad de esos modelos. Luego también planteamos la optimización de rutas punto a punto. También utilizando optimizadores bioinspirados y de una manera multimodal. Es decir, considerando diferentes medios de transporte, no solo rutas en coche o en un solo medio, rutas a pie, en coche o en transporte público, utilizando diferentes modos de transporte. Entonces, bueno, en lo que respecta a técnicas, lo primero que hicimos fue establecer un baseline. Es decir, queremos ver estas técnicas de inteligencia artificial, estas técnicas de analítica de datos que ya existen, cómo se enfrentan a estos problemas que tenemos de imbalanceo, cómo se enfrentan a esto. Entonces, lo que hicimos fue hacer una compartida de 384 modelos. Y entonces, con eso establecimos un baseline y vimos que, bueno, que si miramos lo que es el porcentaje de acierto ponderado, no global, ponderado, obtenemos que no funcionan tan bien. Al final estamos hablando de un 60% ponderado, no total. ¿Vale? Si medimos los tiempos de generación de ese modelo, así como los tiempos que tarda ese modelo en darte una respuesta, cuánto tiempo tarda en decirte qué es lo que va a pasar y cuánto tiempo tarda ese sistema en aprender, cuánto tiempo tarda en mirar todos esos datos y aprender, decir, bueno, este es el patrón de los datos. Vamos que, bueno, que son tiempos aceptables, estamos hablando de entre 12 segundos y 6 minutos. Y luego tenemos que la complejidad, bueno, tenemos sistemas que van de entre 5, 10, 20 reglas formadas por una longitud de entre 2, 4 de longitud. Y aquí hicimos comparativa con dos tipos de datos. Uno de los consideraba, únicamente para un punto de la carretera, esta comp de completo, está trabajando con 50 variables. Si lo ponemos en un Excel, únicamente para predecir la congestión en un punto, estamos trabajando con 50 columnas en esa gran tabla. Y luego tenemos una versión simplificada, donde vemos que, bueno, la versión simplificada, que únicamente tenía 15 variables, la diferencia es muy poca, pero posiblemente compense ese valor que nos están dando. Entonces, uno de los retos que nos propusimos fue decir, bueno, vamos a reducir datos. A lo mejor no necesitamos 50 cosas para predecir esto con un 80, 90 por ciento. Igual me puedo quedar un punto porcentual por debajo, pero en vez de 50 cosas, utilizar 10. Era un poco uno de los planteamientos. Entonces, ahí trabajamos con técnicas tanto de selección, de qué datos son relevantes, interesantes. No vamos a guardar todo el histórico. No nos interesa todo el tráfico que ha pasado durante la madrugada. Todos esos datos van a ser muy similares entre sí. Vamos a seleccionar qué datos no son valiosos para extraer el patrón. Y luego también vamos a seleccionar qué atributos no son valiosos de todo eso. No solo del tráfico, sino también desde el punto de vista climático, desde el punto de vista administrativo. De todos esos datos, realmente, ¿cuáles son los valiosos? Entonces, con eso lo que hicimos fue implementar versiones mejoradas de algoritmos basados en métodos genéticos y en lógica difusa. Entonces, lo que hicimos fue tratar cada clasificador como un clasificador débil y ajustar la importancia de cada regla en cuánto aporta esa predicción. Cómo es significativa esta regla. Vale que a lo mejor esa regla, si yo la incluyo, hago mi sistema más complejo, pero me está aportando mucho y me está aportando poco. Luego vamos a generar esas reglas en base al algoritmo evolutivo y vamos a ajustar las funciones que nos miden cómo de bueno es esto. Lo vamos a ajustar también teniendo en cuenta cómo de interesante es esto. Ya no solo cómo de bueno cuánto acierto, sino cómo de interesante es el acierto que estoy teniendo. ¿Te estoy prediciendo que a las 4 de la mañana no va a pasar nada? ¿O te estoy dando una predicción de que va a haber un atasco dentro de 10 minutos que nadie se espera, que es algo completamente anómalo? Entonces, lo que hacemos fue recoger los datos de esa nube de timón, que al final congrega muchas fuentes de datos, y con eso proveemos tanto el estado actual como el futuro del tráfico inferido. Y geolocalizamos esa información mediante un módulo GIS y esa información se envía a la nube de timón para que cualquiera, una vez desarrollado el proyecto, pueda acceder a esa nube y acceder a esa información, no solo del estado actual del tráfico, un agregado de muchísimos datos, sino como a predicciones futuras en tiempo real. Hicimos un testeo, como he dicho, una primera fase de testeo de esto en una autopista de Helmon, donde cogimos datos únicamente de 7 cámaras de tráfico. Ya veis que cuando hablamos de infraestructura hablamos de cualquier sensor en la infraestructura. Entonces, en este caso, Helmon estaba instrumentado con cámaras y cogimos esas 7 cámaras. También hicimos pruebas de escalabilidad, hasta 240 cámaras se podían procesar. Incluimos también datos meteorológicos, que estaban dados como una fuente de datos abiertos. Pues vamos a aprovecharlas, porque tiene impacto en el tráfico, cuál es el estado del clima ahora mismo. Con esos datos teníamos una precisión del 90%. Es decir, obtenemos el 90% de acierto ponderando por la rareza de los eventos. Y luego dábamos esas predicciones en tiempo real. Lo que respecta a diseño de rutas, lo que tenemos en cuenta es, vamos a optimizar mediante un algoritmo multiobjetivo. Es decir, la ruta óptima no se puede medir únicamente en un parámetro. No es la más corta, ni la más rápida. Hay un conjunto de rutas que a todos son buenas. No hay manera de decir una mejor que otra. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en cómo de rápida, cómo de eficiente, cómo de verde esa ruta. Incluimos datos de las pendientes, de la cartografía de la ciudad, para hacer un cálculo de la emisión de CO2 de esa ruta, cómo de verde esa ruta. Luego también, como queremos hacer especial hincapié en los usuarios vulnerables, vamos a usar también esa información para ver cómo de amigable para los ciclistas esa ruta. Y con eso lo que vamos a hacer es darle al usuario una serie de alternativas. Ya sea con un medio de transporte único o pasando por varios medios de transporte, públicos o privados. Por ahora, las conclusiones, estimuló un proyecto que está en marcha y aún estamos apenas a la mitad del proyecto. Pero bueno, conclusiones y parciales, hasta ahora hemos conseguido reducir todos esos datos que nos llegan de toda una ciudad, datos meteorológicos, etcétera, etcétera, sin perder precisión en estas predicciones, hemos conseguido reducirlo hasta un 70%, obteniendo hasta ahora predicciones de más del 90%. Y del 80% si estamos hablando de estados altamente anómalos, es decir, 80% en predicción de que se va a formar un atasco producido por un accidente. Estamos hablando de tiempos necesarios para construir todos estos modelos, que al final, como ha dicho él, se nutren de miles de fotos, que en este caso son unas fotos, es cómo está el tráfico ahora, en menos de 10 minutos. Generar todos estos modelos para toda una ciudad entera. Hay un tiempo necesario para hacer predicciones por debajo del segundo, con lo cual podremos dar servicio a peticiones externas. Y respecto a la complejidad, estamos hablando de sistemas de entre dos y cuatro reglas. Es decir, todo esto lo conseguimos simplemente con entre dos y cuatro frases, oraciones. El sistema te va a decir, pasa esto porque se cumple esta regla, la otra o la otra. Y no van a ser frases muy largas. Son frases que cada una de ellas te tiene en cuenta cinco aspectos, cinco atributos. Con eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.